La naturaleza y el arte siempre han estado relacionados. Con las dimensiones de la ciencia y la tecnología, todo se rebasa. En Madrid, España, en el Museo de Casha Forum, se presenta una exposición que analiza los vínculos del arte con la ciencia desde el pasado hasta nuestros días. Para acercarnos a la influencia del bioformismo en las corrientes estéticas, arte y naturaleza nos ayuda a entender cómo las formas de la vida natural, orgánica, han sido interpretadas en el arte del siglo XX y en la actualidad en las diversas manifestaciones del arte contemporáneo. Esta exposición reflexiona sobre cómo las formas, los colores, las dimensiones, todo lo que vive en la Tierra, adquieren en el arte nuevas posibilidades, variaciones y dimensiones, y cómo todo evoluciona y se potencia mutuamente. Sorprendentes ejemplos vemos en la actualidad con proyectos culturales realizados a nivel digital y con uso de la inteligencia artificial. El arte se vuelve así un espectáculo que recrea espacios naturales en proporciones muy estimulantes. El universo de los seres vivos constituye el tema central de esta exposición. Durante los años 20 y 30, el bioformismo influyó en el surrealismo, la abstracción y el arte fantástico. Las estructuras orgánicas, los procesos naturales como la metamorfosis, la mutabilidad en vegetales y animales, inspiraban a los artistas, así como la observación de formas orgánicas a través de microscopios. Durante los años 50, con la modernidad industrial, los temas ecológicos como la amenaza nuclear y la contaminación ambiental eran asuntos presentes en las manifestaciones culturales. La investigación científica, biología, marina, microbiología y genética contribuyeron para que las nuevas investigaciones y sus hallazgos hicieran que formas, texturas y colores innovadores se anexaran a diversas manifestaciones culturales. Actualmente, con los avances tecnológicos, nuestra mirada artística hacia la naturaleza sorprende e impacta, con creaciones multidisciplinarias que incluyen el uso de la inteligencia artificial e ilimitados alcances digitales. Esta exposición nos recuerda que el arte contemporáneo trata una nueva narrativa, muy crítica hacia los problemas que amenazan la vida y la supervivencia, como es la destrucción a través de guerras, cambios climáticos, desforestación, contaminación, deshielo de los polos, desertización, inundaciones y otros eventos que influyen en la redefinición de la geografía habitacional. Esta exposición va del pasado al presente en esa relación arte y naturaleza, cultura y ciencia, presentando pintura, fotografía, escultura, diseño, proyectos arquitectónicos e instalaciones, creaciones de artistas como Picasso, Klee, Kandinsky, Miró, Dalí y otros contemporáneos, obras pertenecientes a la colección permanente del Museo Centro Georges Pompidou. La exhibición se conformó con la oportunidad que presenta la renovación del Centro Pompidou. De 2025 a 2030, el museo cerrará por trabajos de reparación, modernización y eliminación de asbesto. Esos cinco años permitirán que muchas obras de la colección del Pompidou viajen por el mundo en exposiciones itinerantes que son, como esta, de Casha Forum, un privilegio para quienes pueden visitarlas. Soy Mercedes García Ocejo. Esto es de todo, un poco.